La verdad no está en nosotros. la capacidad para volver a la vida, el Estado y el pueblo. Además, el Estado de las partes está en la mayoría de los hermanos de Rezo y Rezo y Rezo. También se supone que debemos desportar la historia de nuestra voluntad por la voluntad de la vida. Debemos desportar por la defensa eterna, ya en el comunitario de los israelitas, o en el ser, cada uno de los que actualmente lo haremos. El Estado no es el contrario de la voluntad, porque depende de nosotros que más la defusión de beneficiar y en todo lo que nos haremos dejado. El Estado no es el contrario, el acuerdo por la ley el nuevo el nuevo el nuevo porque te que en mi en mi nada bueno porque queres que sigan con mi pero como a hacer lo que no lo hagas aunque el bien que quiera lo haces lo raro mas el mal que no quiero hacer es momento lo hagan si hago lo que no quiero hacer es un bien que lo hace sino que caes o el camino Encuentro entonces la lección de mi nariz hacia su interés, ¿y qué haces bien? Lo que me delito de la ley se acuasó según el hombre interior, pero luego casi en los límites. Lucha contra la cinta en mi mente y me llevan consigo a los espectadores. Están en los límites. Me quedaron. Y me quedaron. Y me quedaron sin fuerza del límite. Muy gracias a la clase. Hoy apuntó a sus cinco señores. Y se tuvieron un controlamiento sin toda la libertad. Pero quizás no era la solución que pagó. No era la solución que pagó. Esto es porque nunca nos abroca cuenta de la libertad. A pesar de la actividad de nuestra resistencia, creemos que me lo quieran para vivir. Para una iglesia, los cristianos van a estar de acuerdo. O si no se puede tener que ver la libertad, la vitamina, o cualquier acuata de la libertad. Pero van a explicarles. Que no son las cosas de la cual no podemos formar la misma. Cada vez al medio de la adaptación. Que unos controles bien. Es un'to de necesidad de vivir, perosz portal tanto en que viviramos como alleg priorities disto. los pecados. ¿Qué nos establece? La tierra de nuestro planeta. Pensamos que la tierra completa y cada estilista en nosotros guardará perfectamente la mente de la forma. Pero también se va a repetir. Por ejemplo, el principal en el siglo XXIII es algo que con nuestra mente es el mismo organismo y nuestra carne, solamente es el mismo organismo de la carne. Entonces, la tierra completa se puede formar el psiquiatra y la naturaleza. Se puede formar el psiquiatra y la naturaleza. Acabamos de responder cómo va también de actualidad y la fuerza en el nuevo parte. Antiguo parte de los grupos, hoy en día, estamos formando. Pero funciona. Creo que va un psiquiatra y hace difícil. En realidad, no se puede transformar en los pecadores que nos hacen el psiquiatra. En realidad, no se puede transformar en los pecadores que nos hacen el psiquiatra. en realidad, se puede transformar en los pecadores. No se puede transformar en el psiquiatra. No se puede transformar en los pecadores que no se puede transformar en el psiquiatra. Gracias por ver el video.